Para no claudicar. Decía mi mamá cuando lo conoció, qué suertudo eres, te llevas a mi hija Beatriz. Sí, eso dicen también mis adversarios, los conservadores, de que cómo no, no, ella se enamoró de mí porque está bastante enamorada. Dice, pero cómo, qué valor, qué valor, ella tan delicada, tan exquisita, estudiosa, doctora. ¿En qué, doctora en ciencias ocultas? No, literatura, para un mazorral de Petitán, Marcos Pana, Tabasco, indio patarrajado. Está guapo el indio patarrajada. Pero fue fundamental el apoyo, es hasta ahora. Y esto sucede, sucede, todas las ramías. Faltan pocos días para que se concluya el gobierno del presidente López Obrador. Ante este tenor, el presidente de México llevó a su conferencia matutina en Palacio Nacional a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a despedirse de toda la gente del pueblo de México. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller habló de su paso por la presidencia en estos seis años y de su decisión de que no la llamaran primera dama. Son ideas rancias, indicó. Y fue ella quien quitó el título de llamar primera dama a la mujer del presidente de la república. Hoy, con mucha alegría y al mismo tiempo melancolía, dirige unas palabras al pueblo de México para agradecer por todo el apoyo que han recibido en estos seis años. Veamos este emotivo momento que sin duda alguna derramarás lágrimas. Invité a Beatriz para que platicara con ustedes y que me ayudara a contestar preguntas. Ya estamos por terminar nuestra encomienda y ella quiere despedirse de ustedes y de toda la gente. Y qué mejor que explicándoles lo que ella ha hecho. Les adelanto que me ha ayudado mucho, mucho. Y que le agradezco de todo corazón su apoyo, su solidaridad en toda esta travesía, en toda esta odisea tan significativa, tan importante, tan humana de representar al noble pueblo de México. Buenos días. ¿Se escucha bien? Me da pena que estés ahí. ¿Seguro? Muy buenos días. Mi presencia aquí obedece a una invitación de mi presidente, que lamentablemente está detrás de mí, no me gustaría eso, porque generó alguna curiosidad o de parte de ustedes algún interés por saber, no sé, de mí, quizás, de nosotros, de este andar, no sólo en este sexenio, sino a lo largo de ya casi dos décadas, juntos en la lucha por la transformación de México, por la vía pacífica, exigiendo elecciones limpias, cero fraudes y trampas electorales. Creo que esa es la sustancia del movimiento democrático y de transformación que está a punto de terminar, porque el presidente, quien ganó en las urnas en 18, este 24, termina su trabajo, en pocos días, por cierto, y nosotros con ello también nos despedimos. Entonces, él me invita, yo lo pensé, acepté, porque creo que es una buena oportunidad para que ustedes, si gustan preguntar, pero sobre todo quienes nos están mirando a través de las redes sociales, los canales y los que tengan a bien transmitir o después en la tarde hacer un repaso de lo que aquí ha acontecido o acontecerá. Entonces, yo quedo de ustedes. Ustedes me han indicado que las instrucciones son irme a la línea primera y que demos preferencia a las mujeres, ¿verdad? Jesús, corrígeme. Entonces, no veo muy bien porque tengo miopía, pero tengo aquí una, dos, tres mujeres, cuatro, levantando la mano. ¿Sí gustas comenzar tú, de azul? Como no veo bien, creo que eres Isabel, pero de azul fuerte, plúmbago. Así es. ¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Buenos días, Isabel. Gracias por esta oportunidad. Tú decidiste que no te llamaran primera dama. Me gustaría saber tu balance. ¿Cómo te fue al asumir esa decisión? ¿Te fue mejor que se te hubieran llamado primera dama? ¿Y cómo fue o cómo va a funcionar? Esa es una inquietud generada por el presidente, a raíz de lo que ha hecho el presidente, él viviendo en la finca de Palenque, retirado. ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo lo están organizando? Sobre todo cuando hay todavía un menor da en crecimiento. Me gustaría saber. Gracias, Isabel. En la campaña del candidato, que es hoy presidente, en mayo, estábamos en Minatitlán y yo hice una locución pública. No había ganado él, pero existía esa posibilidad o sueño. Y entonces me pareció importante avisar, anunciar, poner una postura sobre, en caso de ganar, qué pasaría con su pareja yo, en este caso, y eventualmente quien ganara, qué pasa con las parejas. Yo creo que en cada sexenio es una pregunta, una interrogante de los curiosos, de los chismosos, de los analistas, del pueblo en general, saber qué rol juega la persona que está acompañando a ese mandatario y en este futuro próximo a la mandataria, a la futura mandataria. Y yo ya tenía esta idea, porque mi esposo fue candidato tres veces a la presidencia, de hacer algo que en caso de él de ganar, yo tenía muy claro, no hacer lo que yo no consideré que era correcto, de quienes me habían precedido o podrían preceder en aquel tiempo, porque era mayo y la elección fue en julio. Y con eso fui resolviendo bastantes cosas. No les voy a enumerar qué no debía hacer, porque eso creo que es de dominio público, pero yo en aquel tiempo planteé, primero empezar a pensar distinto, pensar es nada más, era un ejercicio de reflexión, sobre el espacio público de las mujeres, su presencia en la vida política, en este caso accidental, así me considero, un accidente en la política. Y tercero, dejar atrás ideas rancias, me parece, sobre el papel de las esposas, de los presidentes, de los gobernantes, de alcaldes, de diputados, senadores, funcionarios públicos. Y yo dije que por lo pronto la denominación primera dama no me correspondería, pero eso es lo de menos, a mí me pueden llamar como quieran. En la retahíla de elogios y de insultos que he recibido me han llamado de muchas formas. La que quieran está bien para el que la dice, yo no estoy fijándome en sus epítetos. Pero lo importante son los actos y los actos que yo he llevado a cabo creo que van en un sentido distinto, por lo pronto, a lo que pudo haber sido una continuidad del papel de la esposa de un presidente. Me quedo más con los actos propios que me respaldan como una persona convencida de un republicanismo democrático del siglo XXI, en donde el eje son tres poderes de la República, hay un ejecutivo, el presidente, y nadie votó por su familia, ni por sus hijos, ni por su esposa. La familia debe ser una compañera de esta ruta, la esposa igual, si es que hay, porque a lo mejor el presidente puede ser soltero, viudo, divorciado, homosexual, tendremos una mujer presidenta y erradicar esa idea de que su esposo o su esposa, sus hijos, todos tienen que estar en el gobierno con cargos, gastando dinero público, una serie de cosas que reflexionen. Con eso espero haber respondido tu primera pregunta. La segunda tiene que ver con cómo vamos a quedar, ¿no? Exactamente. Después del 1 de octubre. Nosotros somos una pareja, creo que felizmente casada, llevamos mucho tiempo juntos, somos una pareja, creo, muy unida, que ha pasado de todo, como todos los matrimonios de este mundo, crisis buenas, malas, regulares, de todo, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que cambia ahora es que él se va a Palenque y es donde él quiere estar y yo lo he apoyado muchísimo, porque él debe estar donde quiere estar, en donde él se sienta muy a gusto, muy feliz, en paz, yo lo apoyo. Y si ese lugar no fuese Palenque, sino en el corazón de África, en un pueblo, yo apoyo esa moción, porque se merece todo. Es una persona que ha sido un gran mexicano, un mexicano opositor, después gobernante, ha trabajado muchísimo, soy testigo de sus desvelos, desmañanadas, cansancios, bostezos, soy testigo de sus esfuerzos, decepciones, ilusiones, soy testigo en una parte de su vida, de todo eso. Se merece mi esposo, que es el presidente, y sea donde quiera ir, que se sienta muy feliz. Yo no lo puedo hacer, aunque vamos a estarnos viendo muy seguido, ¿verdad? No lo puedo hacer, porque yo tengo un hijo, bueno, tenemos un hijo, que es menor de edad, tiene que ir a la escuela, me queda un trabajo, nos queda un trabajo importante con Jesús Ernesto, y estamos ahora en el tercero de preparatoria, en pocos meses este muchacho tendrá que decidir qué quiere estudiar, tengo que apoyarlo, tengo que estar con él. Ustedes saben que los menores de edad todavía necesitan un pastoreo, y su presencia, la presencia de sus padres es muy importante. Vamos a estar cerca de su papá, pero la carga, y la recibo con mucho gusto, la carga principal va a ser para mí. Necesito pastorearlo, necesito acompañarlo, darle fuerza, orientarlo lo mejor posible, es mi gran misión de la vida. Y vamos viendo cómo nos acomodamos. A lo mejor mi hijo Jesús decide ir a estudiar agronomía, agroenlandia, está un poco raro, pero pues habría que ver si decide estudiar agronomía en Groenlandia, ¿qué hago yo? Yo voy, miren, muy simple, yo voy al día, tengo sueños a largo plazo, pero voy cada día, cada día, eso es algo que he aprendido aquí. Rápidamente, ¿le llama la atención la política? No. Bueno, sí, en un sentido de informarme, tener una opinión, una postura, pero si tú te refieres a participar en postulación de cargos públicos, no. ¿A Jesús Ernesto? No sé, la verdad. Yo creo que es un chavo como todos los hijos de mi esposo, algunos ya no son tan chavos, pero pues todos han sido formados y yo misma en un ambiente altamente político y politizado, es el tema de muchas sobremesas. Yo me considero muy informada, politizada, tomo partido, me comprometo, no está en mis planes la postulación a ningún cargo público. Lo vengo diciendo desde hace mucho, no es la nota de hoy, revisa o revisen qué he dicho en años anteriores. No, no, no tiene por qué ser así, incluso no creo que la genealogía familiar nos lleve a todos a ser médicos o porque el abuelo era arquitecto, de todos ser arquitectos. No, 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 yo ya mi cuota de participación política social me dice él que ya la pagué y yo me siento muy satisfecha aunque no sea postulada y no pretenda. Esto no quiere decir que no cambie de parecer en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy en este momento, a esta hora, cuarto para las ocho de la mañana del 11 de septiembre, mi respuesta es no. Gracias, Beatriz. De nada. A ver, tú. Muchísimas gracias, muy buenos días, doctora. Buenos días, señor presidente. Janet Calindo, de Grupo Trasmedia La Chispa. Doctora, lo que a mí en particular me interesa es sobre todo el trabajo que usted realizó durante esta administración, el apoyo que se le dio a la administración con la recuperación de tantas piezas arqueológicas. ¿cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue que se involucró? ¿Cuántas piezas en algún momento dado se llegaron a recuperar? ¿Y de dónde fue donde más trabajo les llegó a costar esta recuperación? La recuperación de la memoria histórica, que no sólo incluye las piezas arqueológicas, la defensa del patrimonio histórico y cultural de México, que es inmenso y que sostiene la grandeza de México no sólo en el siglo XXI, sino desde tiempos antes de nuestra era, como le llaman, o antes de Cristo, es muy obvio, es evidente. Yo creo que ya existían esfuerzos desde Porfirio Díaz, incluso, por hacer este trabajo de recuperación. En algunos gobiernos subió la intención, en otros bajó, el neoliberalismo anuló incluso esta posibilidad que andan buscando en papeles viejos y hurgando en perritos de colima. ¿Qué relevancia tiene? Pero ahora hay una reivindicación de todo eso que explica, tanto de manera inmaterial como material, de dónde viene esa grandeza de este país. Y el gobierno actual, encabezado por nuestro presidente, ha hecho un esfuerzo inaudito que tiene pocos precedentes, lo van a explicar, por cierto, el día 23, quienes van a exponer ante ustedes todo ese trabajo que no sólo incluye las piezas arqueológicas, es mucho más que eso. ¿De qué manera ayudé yo de la que me fue posible? Siempre en el marco de mis capacidades, mis tiempos, en el marco de la ley, en el marco de sus autorizaciones. Creo que, en general, nunca procedí por mi cuenta, siempre pregunté antes a él qué podía yo hacer en su nombre o, por ejemplo, hablar con alguien de, no sé, del INAH y decirle oye, ayúdanos a acelerar un poco, recoger un, por ejemplo, un ángel aquí en la Catedral Metropolitana para… era una escultura que se cayó en el sismo, retirarlo para que puedan pasar los trabajadores que van a arreglar las cúpulas, cosas así, pero siempre con su permiso. A ver. Perdón, ¿querías hacer otra? ¿Tienes derecho a dos? Si hay algo pendiente, algún trabajo que haya quedado pendiente en todo este proceso que usted tuvo, doctora. Pues sí, tenemos un pendiente de lo que ha contribuido, cooperado, que es finalmente identificar el cuerpo del general José María Dionisio Meló. Él fue un presidente de Colombia, fue discípulo primero de Simón Bolívar, a la muerte de este él ingresa a la política colombiana y por razones de sus propias pugnas internas muy características de toda América Latina en el 19, él llega a ser presidente, pero lo derrocan y luego él participa en el derrocamiento de otro, hay purgas internas y él escapa y escapa a México y aquí se le asesina. Estamos, estamos Quimos Javi, pero estoy ayudando a el equipo de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Búsqueda, el INA, el Instituto del INPI, de los pueblos indígenas, el Ayuntamiento, la Trinitaria, el pueblo de Juncanal, el gobierno de Chiapas, un montón de instancias tratando de identificar finalmente el cuerpo, el cadáver, parece, somos optimistas y también al mismo tiempo con Colombia trabajando con las muestras que ya se tomaron de familiares de este general, también se tomaron muestras aquí porque tuvo descendencia también en México porque él venía con un hijo máximo y ese hijo se queda al vivir aquí y se casa con la hija del gobernador Ángel Albino Corzo y hay una descendencia. Entonces, tenemos dos formas, ojalá lo logremos de cotejar esta información y cumplir un deseo de un comité de Colombia y muchos colombianos de que un presidente de su país regrese, sea repatriado, aunque sean ciento cincuenta años después. Es el pendiente. Vamos por aquí contigo. servidor, Carlos Pozos. Espérame, ¿sí, hombre? A ver, Carlos. Sí, gracias, doctora. La verdad, un privilegio después de cuarenta y tres años en el ejercicio de esta profesión poder hacer dos preguntas a la exposición, presidente. La pregunta inicia así. esta administración a punto de 19 días de que concluya, pues el señor presidente de México gobierna sin la figura de la primera dama, como usted ya lo explicó. Yo quisiera hacerle este planteamiento. Fue difícil para usted como esposa el acompañarle al presidente toda vez de que hasta su hijo fue criticado y pues con calificativos negativos a su familia y a usted misma. ¿Le fue difícil esta administración a 19 días acompañar al presidente? Sí, sí fue difícil, sí. Bien, mi segunda pregunta. ¿Qué sabor de boca le deja a usted el que haya solicitado el penacho de Moctezuma y no se haya devuelto? ¿Qué sabor de boca le deja a usted el haber, por instrucciones del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, haberle pedido que ofreciera disculpa al gobierno de España y no se tuvo respuesta ninguna en estos dos casos? Gracias. Pues el sabor de boca es amargo, pero hay que hacer el esfuerzo. A veces las peticiones, deseos o acciones que hacemos en favor de algo que queremos lograr no se logran y queda ese sabor amargo, pero lo que queda es la esperanza de volverlo a pedir. Entonces, ojalá en el futuro tengan más éxito otros gestores o gestoras con el gobierno de Austria para este asunto. Yo me temo y lo voy a decir abiertamente que el gobierno de Austria algo esconde con el penacho. No sé si está roto, está reemplazado, algo hay. Eso que lo respondan ellos por las groserías que le hicieron al gobierno de México cuando lo pidió a través de mi persona. En el caso de España yo creo que es justa la petición, está solventada de cabo a rabo la petición de una disculpa a los pueblos originarios. Hay documentos que datan desde la llegada de los primeros españoles en el 1517, bueno, antes probablemente si se estudia más de manera exhaustiva quiénes fueron los europeos que llegaron antes, bueno, se supone que Hernández de Córdoba, creo que está sustentada totalmente. Podría decirles que si hay alguien que ha sido un aliado de este perdón, es alguien muy antiguo, llamado Bartolomé de las casas, quien escribió una brevísima historia de la destrucción de Indias y donde da fe de todo lo que ocurrió, no sólo en México, sino en América, que violaba las leyes de entonces, incluso las de la monarquía e incluso las leyes de Indias, las que se empezaron a formar a partir de la conquista. No me extendería, creo que es una petición justa, el europeo puede no considerarla porque no ha venido a América a hablar con las comunidades indígenas, ni de Perú, ni de Colombia, ni de Chile, ni de Guatemala, ni de otros países, pero cualquiera que venga con las ganas de escuchar a los pueblos originarios notará que el agravio persiste y que se ha heredado por generaciones y que no es un asunto político exactamente. Si lo quieren politizar, ese es su problema. Es un asunto histórico de reivindicación de quienes estaban antes que nosotros y esto va para España, para Holanda, para Dinamarca, para los países en general conquistadores, colonizadores y creo que en muchos países de Europa se ha venido comprendiendo la importancia de esta recuperación de memoria histórica que incluya la reivindicación moral e histórica a estos pueblos expoliados, humillados. Creo que uno de los países que está ya a la vanguardia de esta acción es Alemania. Alemania ha pedido disculpas ya por robos de piezas de otros países, Inglaterra ha hecho ya devoluciones, inclusive Inglaterra está haciendo hasta resarcimientos económicos a algunos países de África y no es de lo que pasó hace 20 años, hace 200, hace 300 y llama la atención en el caso de España que sí se haya resarcido y ofrecido disculpas a la expulsión de los sefardíes en 1492 y se les haya incluso otorgado la ciudadanía a los descendientes de los sefardíes que son judíos que vivían en la península ibérica y los de América que somos poquito después unos cuantos unas cuantas décadas se haya decidido que no y se haya hecho una campaña injuriosa en contra del presidente. Está documentado, es decir, el presidente no ha dicho nada que no esté solventado tanto en documentos históricos como en los testimonios que les puedan dar los propios indígenas yendo a conocer su opinión. Nosotros, bueno, el presidente no quiere un resarcimiento económico porque no es de dinero es un asunto de dignidad y yo creo que cuando se ofrecen disculpas se dignifican las dos partes el que las da y el que las recibe. Todos nos podemos equivocar. Yo no estoy diciendo que ningún monarca europeo de hoy o algún gobierno de hoy europeo o de otras latitudes tenga la culpa de lo que pasó hace doscientos años pero si hoy esa persona ostenta un cargo y está en su papel dignificar o ayudar a la dignificación y al resarcimiento moral y a la a otorgar ese valor que tienen en este caso los pueblos originarios de África de Oceanía de América hará muy bien es noble de nada a ver de tú acá tú de azul es que todos vienen de azul ¿verdad? Gracias doctora como esposa como esposa como sobrellevó ¿cómo le hizo para aguantar estos ataques? Pues la verdad no es la principal de mis agobios mi principal agobio es que yo no soy una persona pública por deseo creo que ese fue mi principal reto no quiero ser pública nunca en mi vida mi edad me he propuesto ser pública y para mí fue muy difícil estar siendo retratada auscultada difamada aplaudida no sé yo no lo pretendo eso no me lo tengo como objetivo vamos a decirlo así y lo confieso yo tengo pánico escénico lo he logrado manejar mucho con la ayuda de mi esposo por cierto pero no lo he pretendido yo es un trauma que tengo así trauma hacia el estilo Sigmund Freud que tengo como desde los 15 años por un evento que me pasó y lo he logrado remontar mucha gente me dice no se te nota y yo les contesto pues sí porque lo trabajo lo trabajo en mi mente pero yo no me rentaría para ser persona pública eso va pegado a lo otro al volverte persona pública incluso contra mi propia voluntad el tema de que anden hablando que si camino chueco que si mi hijo no sé cuánto pues es molesto pero también se va aprendiendo a untarse mantequilla en el cuerpo y a que esas cosas vayan resbalando gracias doctora y como mujer como siente que en unos días pues una mujer sucederá sucederá a su esposo como presidenta de México qué opinión qué opinión tiene sobre la doctora Claudia Sheinbaum qué siente usted qué bien es un gran acierto del pueblo de México a mí me gusta porque el pueblo de México al votar el 2 de junio demostró que él es indiferente si el mandatario es hombre o es mujer y eso habla de un nivel de evolución superior al que ustedes se imaginan qué bueno que en México ya no se tenga que votar por alguien que está bonita o feo o está gordo o está delgadito y parece Barbie eso ya es secundario y si es Claudia u otra mujer vamos a suponer un escenario distinto se votó por por las habilidades por las capacidades por las propuestas sin tomar en cuenta el sexo o la orientación sexual porque incluso en México bueno pues a como vamos puede ya existir un presidente en el futuro que sea homosexual porque no porque lo que importa no es qué hace en las noches el señor o la señora lo que importa es qué compromisos adquiere con el pueblo de México y que los cumpla y eso es lo importante sobre en particular ella estoy muy contenta porque la conozco y aunque no la conociera creo que al escucharla al al percibir lo que ella expresa y cómo lo expresa a mí me da mucha confianza yo creo que es una ella viene también de la lucha democrática y por la justicia en México y lo que va a hacer ella es es ser congruente seguramente me alegra mucho porque también en mayo del 2018 cuando propuse desterrar la idea de la primera dama también dije que las mujeres sabemos decir y hacer las cosas de manera diferente y yo creo que ella por ser mujer nos va a ratificar eso no es que yo sea originaria en la propuesta pero somos nosotras aquí sabe aquí están varias mujeres nosotros lo hacemos distinto no es mejor o peor lo hacemos distinto y eso va a ser muy emocionante de ver y le deseo todo el éxito como escribí en una publicación yo seré para ella como presidenta una leal escudera gracias a ver tú gracias buenos días Shaila Rosagel corresponsal del grupo gil y el imparcel de sonora la crónica de mexical y frontera de tijuana preguntarle cuál es el balance que hace de estos seis años del gobierno de su esposo el presidente AMLO es en un primer punto y también preguntarle en qué aspecto se considera se debe de seguir trabajando para que México avance más bien pues mi balance lo dividiría dividiría en dos partes en lo material y en lo inmaterial lo material ya lo conocen aquí se informa es una obligación de un de un ejecutivo de un diputado de un juez de un ministro informar rendir cuentas y él ya ha hablado aquí mucho sobre trenes carreteras caminos ya lo saben yo me voy a referir a lo inmaterial es decir lo que no tiene precio lo que no necesariamente se tiene que gastar en monetario el trabajo que el presidente nos deja es formidable desde mi punto de vista por su valor moral y por la gran cauda de valores que nos deja como mexicanos por ejemplo el de la perseverancia el que quiere algo en la vida realmente va a caer una vez se levantará una segunda una tercera una enésima caída y se levantará para lograr su sueño su meta su utopía eso creo que es algo que él nos ha enseñado con creces la segunda cosa inmaterial que ponderaría es el valor que nos ha vuelto a dar a los mexicanos el pueblo de México es lo más valioso de este país somos somos el país si nuestro territorio es muy chiquito muy grande es lo de menos cada habitante de este país cada mexicano y cada mexicana es valioso es grandioso y esta reivindicación no sólo de los indígenas mexicanos sino de todos los que hoy estamos aquí habitando este territorio y el valor y la fuerza que nos ha dado para defender nuestras posturas expresarnos libremente y demás derechos que tenemos lo considero algo sumamente valioso nos ha devuelto el poder nos ha devuelto el poder el poder radica en el pueblo dice la constitución y creo que él lo ha hecho valer y la tercera es su buen humor creo que a pesar de los pesares de la vida y de todas las tensiones que se han vivido durante no sólo el gobierno sino desde estamos juntos pues también hay que darle una dosis de humor y reírse un poco y creo que esto es un aprendizaje también no hay que ser tan dramáticos no hay que ser vengativos ni enojones hay que reírse un poco es que si no no salimos adelante así que tómese la vida con humor también con la seriedad y desde luego la cordura que requiere el momento que les toca vivir pero no dejen de reír y no dejen de tener buen humor y echarse sus chascarrillos también reírse de uno mismo y tratar de sobrellevar así que yo agradezco mucho esa parte del humor de mi presidente por lo pronto te diré esas tres a ver tú le pregunté también en qué aspecto considera se debe de avanzar empoderar al pueblo más todavía todavía más creo que tú vas a sacar la primera fila doctora usted también ejerció la diplomacia de las mujeres se entrevistó con Brigitte Macron e inauguró un sistema digital y además pronunció los poemas de Amado Nervo allá en París en el liceo qué experiencia le dejó y su relación con Jill Biden y el hecho de que representara usted al presidente López Obrador en la toma de protesta de Luis Ignacio Lula da Silva tomando en cuenta que Brasil vivió con Dilma Rousseff un capítulo adverso que no la permitió concluir su mandato como primer planteamiento doctora le llamase diplomacia femenina sí, exacto así se conoce también una rama de la Convención de Bienes de Agentes Diplomáticos bueno, yo no soy diplomática de carrera solo ejercí ese día esa función como dices tú de diplomacia femenina o de representación femenina del presidente de México todas esas representaciones fueron porque él así lo consideró como pudo considerarte a ti para representar al gobierno en Brasil él decidió en ese caso que yo lo hiciera por ejemplo lo del penacho de Moctezuma pues no sé porque a lo mejor yo conozco del tema porque él quería mandar un recado personal y todas esas experiencias fueron pues desde luego muy enriquecedoras yo me llevo de esas experiencias de diplomacia femenina como le llamas tú pues muchos aprendizajes por ejemplo cómo funcionan los poderes en otros países algo que por decirme me impactó mucho en general en estas visitas no en Francia en general es la presencia de cristos en el parlamento o en los congresos donde tomaban protesta esto en México es una cosa inverosímil no hay símbolos religiosos ni en la Cámara de Diputados ni en las de senadores ni aquí en la mañanera ni en el Poder Judicial es el Estado laico en su plenitud eso por ejemplo me llamó la atención son aprendizajes que yo me llevo finalmente doctora usted cubrió un espacio en la vida emotiva del señor presidente porque él sufrió la pérdida de quien la antecedió doña Rocío Beltrán así es estuvimos incluso cuando fueron las sequías de ella ¿cómo cubrió la expectativa humana los sentimientos y sobre todo el momento de una derrota como fue el 2012 con fraude electoral o no del licenciado Andrés Manuel López Obrador a ver si precisas tu pregunta porque me hablas de una década de diferencia no claro ¿cómo cubrió usted la expectativa emocional sentimental humana del ser abatido por el dolor de la pérdida de la compañera que estuvo con él en una primera etapa de su vida y en la segunda etapa usted lo acompañó ya en los temas políticos como el 2012 con la derrota pues yo creo que él te la debe de contestar porque es una pregunta de cómo cubrir la emotividad de una pareja pues él ¿tú quieres contestar? Pues yo nomás lo he querido mucho ¿cómo lo...? Bueno, nada más no se podría dirigir un movimiento de transformación sin el apoyo de una compañera en una primera etapa fue fundamental muy importante el respaldo la comprensión el cariño de mi primera esposa la finada Rosé fue fue importantísimo porque yo comenté hace unos días de cómo uno de mis hijos quería que yo lo llevara a un circo y no podía porque estaba metido trabajando en la construcción de un movimiento para transformar a México y eso requería ir a los pueblos a las plazas reunirse con la gente cinco reuniones diarias y quien se quedaba con mis hijos era mi finada esposa cuando ella se nos adelanta yo necesito también una compañera porque la lucha sigue la lucha continúa y me apoyo en Beatriz en momentos también muy difíciles y ella me respalda me sostiene y me da fuerzas y cariño para ir hacia adelante para no claudicar decía mi mamá cuando lo conoció qué suertudo eres te llevas a mi hija Beatriz sí eso dicen también mis adversarios los conservadores de que cómo no este ella este se enamoró de mí porque está bastante enamorada este dice pero cómo qué barbaridad qué barbaridad ella este tan delicada tan exquisita estudiosa doctora uy en qué doctor en ciencias ocultas o qué no literatura para para un mazorrat de tepetitán macuspana tabasco indio patarrajada este está guapo el indio patarrajada pero fue fundamental el apoyo es hasta hasta ahora y esto sucede sucede en todas las familias en todas las familias yo siempre he dicho que la principal institución de seguridad social en México es la familia así como la cultura o las culturas o nuestro pasado prehispánico nos ha protegido y nos ha salvado así también nuestras familias nos han ayudado a salir adelante y han evitado la descomposición social en nuestro país porque la familia mexicana es muy fraterna es muy solidaria si le va mal a un miembro de la familia acuden en su apoyo otros y lo que siempre hemos hablado aquí y hay que seguirlo comentando diciendo comentando los hijos el que no abandonemos esa extraordinaria bella costumbre de que nuestros hijos están siempre con nosotros y que con todo respeto para lo que sucede en otros lugares en otros países no se establezca el que apenas están terminando la adolescencia y ya se tienen que ir aguacuen el ala vean que hacen que eso es lo que queremos hacer con Jesús estarlo acompañando el tiempo que sea pero así sucede en nuestras familias y eso es muy importante porque no se debe de permitir el vacío el desamor en los hijos en los jóvenes ellos siempre deben de tener la seguridad de que se les quiere siempre siempre y no decir a ver ya tú eres independiente y nos vemos si acaso una vez al año ay no sí así pasa en algunos lugares y ¿qué sucede? pues que esa falta de cariño de amor genera vacíos que quieren llenarse o se pretenden llenar esos vacíos con la droga y esa felicidad es momentánea es transitoria se convierte en infelicidad entonces ¿por qué no hay esto es importantísimo ¿por qué no hay tanta adicción en México a las drogas? ¿por qué hay mamás que estamos por la familia por la familia eso lo tenemos que cuidar mucho porque sí puede haber siembra como hay no vamos a tapar el sol con un dedo de marihuana amapola laboratorios donde se hacen drogas químicas tráfico pero no consumo o no el consumo que se tiene en otras partes si a nosotros además de esto que tenemos tenemos que combatir el que se siembren los plantillos de marihuana que se tengan laboratorios para hacer los químicos que tenemos que seguir combatiendo pero si además de eso crece el narcomenudeo y crece el consumo entonces si viviríamos en una situación mucho mucho muy grave mucho más difícil que la que enfrentamos entonces son instituciones que debemos de conservar de cuidar y es lo que viene del pasado profundo del México profundo por eso a mí me molesta mucho el clasismo y muchísimo más el racismo porque es continuar sometiendo el valor de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes muchísimo antes de la llegada de los europeos y todo no todo una buena parte o la mayor parte de lo bueno que tenemos los mexicanos viene de ese pasado profundo la gran reserva de valores culturales morales espirituales que vienen de tiempo atrás entonces nos hicieron creer o sea Diego Prieto de Lina este se apasionó dijo en un discurso en Bacalar en Quintana Roo el domingo vinieron con esa estupidez de que nos trajeron la civilización y muchos se quedaron con eso eso hay que enfrentarlo no al racismo porque eso nos negó llegamos a negar lo que somos y nos impusieron complejos y nosotros nos acomplejamos cuando somos herederos de grandes civilizaciones cuando México es una potencia cultural en el mundo pero lo mismo en lo social lo mismo en lo político la primera revolución social del siglo veinte en el mundo en el mundo la constitución más avanzada en lo social en el mundo tres transformaciones importantes la independencia la reforma la revolución y esta cuarta transformación y a mí me dio mucho gusto por ejemplo ya termino porque este mira es que hay muchas manos levantadas me dio mucho gusto ayer en el debate que lo estuve viendo ay no hoy vamos a hablar de eso mejor no me dio mucho gusto que la señora Kamala y el presidente Trump los dos trataron con respeto a México y ahí vamos avanzando nosotros respetar a otros pueblos a otros gobiernos hermanos y que nos respeten como un país independiente libre y soberano ya vamos contigo no sé tu nombre disculpa buenos días soy Tania Damián del portal de noticias ángulo 7 Beatriz preguntarte bueno de Puebla por cierto también de Pueblana preguntarte cuáles retos ves ahora a partir de 2024 para el país y también tu panorama a nivel mundial respecto pues a la llegada de las izquierdas en Europa particularmente está regresando la derecha pero bueno primero a nivel nacional qué retos principales ves pues en el gobierno de la 4T y también en Morena en Morena no lo sé y no voy a contestar en el país los retos yo creo que son dos básicamente seguir sacando la pobreza a millones de mexicanos más y seguir empoderando al pueblo en el panorama internacional pues cada país que vive sus procesos internos sus colapsos sus crecidas sus victorias yo creo que algo que he aprendido aquí es que todo está en movimiento y que lo que sube baja lo que baja sube y si en Europa hay corrientes de un modo o de otro o en América o en África o en Asia pues que las vivan las vivan intensamente porque sólo así se genera conciencia conciencia social y México viene saliendo ya de un de una anestesia colectiva que nos propinaron o nosotros permitimos que ocurriera hay un despertar y eso es lo que ojalá ocurra en otros países en otras latitudes y no a la guerra eso sobre todo a virtud para acá en segunda fila José Manuel Fuentes de Capital 21 preguntarle doctora sobre los fandangos por la lectura cuál es su reflexión sobre fomentar a la lectura en México y también preguntarle aunado a ello cómo ve el trabajo del fondo de cultura económica qué se puede hacer para ampliar la lectura en el país muchas gracias doctora a ti los fandangos son una de las partes de la estrategia nacional de lectura que es un programa del gobierno es el compromiso número 100 del presidente de la república cuando se acuerdan el número 100 compromisos él estableció ahí la promoción de la lectura y también la recuperación del patrimonio histórico nacional etcétera los fandangos entonces fueron digamos que el elemento público festivo pero atrás de ese fandango hubo un trabajo con estudiantes de secundaria y pienso que fue fructífero tanto el trabajo interno que no vieron ustedes pero el que sí ocurrió dentro de las escuelas y los fandangos pues creo que fueron del agrado de muchos es una humilde contribución a pues desde algo que podemos llamar un hábito o una forma de estar o una forma de tratar de entender mejor la vida hasta de hablar bien a veces leyendo se puede hablar mejor yo que soy de esa área de profesionalidad la del habla la lingüística las letras la verdad les voy a confesar yo me divierto mucho oyendo desde las mañaneras hasta los debates y las conferencias de prensa de aquí de otras partes porque me voy fijando cómo construyen sus ideas y las argumentan según porque a veces ni a eso llegan y cómo funciona el lenguaje entonces para mí los fandangos fueron ese pequeño ejercicio de habla y de comprensión lectora y a la vez de motivar a los jóvenes a que en el futuro digan ay yo estuve en un fandango y todo eso para qué por los libros y que haya una semilla insertada en su corazón en el de sus padres sus profesores sus compañeros hermanos familiares y quienes los vieron de que es importante leer y que los libros no son para para poner en el boiler o para detener este el frutero los libros son para ser leídos y no sólo eso son para ser comprendidos y más allá todavía para ser disfrutados y si más todavía podemos llegar para tomar de ellos algo bueno como lección de vida de lo que no se debe hacer o de lo que se puede o debe seguir haciendo acá contigo de verde es que no sé si me están viendo que yo lo señalo supongo que sí doctora muy buenos días muchas gracias y gracias por engalanar esta conferencia sabemos tenemos algunos conocimientos sobre los conservadores mucha gente conservadora opina que pues tenían que haber vivido en los pinos y no en un palacio ellos se imaginan empezando por el movimiento de frena se imaginan que andan ustedes caminando vestidos de Luis 16 y no sé por los jardines de este lugar sabemos que habitan ustedes un departamento modesto en uno de los rincones del predio usted ha sido parte muy importante de una catalogación del patrimonio artístico histórico de palacio nacional tenemos conocimiento de que usted ha encabezado algunas acciones para dejar perfectamente bien estructurado un inventario de los bienes que no lograron llevarse a los antiguos régimen entonces ¿cuál ha sido esa labor y con qué obstáculos se enfrentó? Pues el palacio nacional ustedes están adentro el palacio nacional abarca toda la manzana para los que no conocen el centro de la ciudad de México es más grande que el zócalo que la plaza de la constitución es más grande es un edificio que data de la época de los antiguos mexicanos sobre todo de esta parte y fue creciendo hacia la izquierda hacia allá es un inmueble que se ha ido construyendo durante más de 700 años hoy se le conoce como palacio nacional y legalmente es la sede del poder ejecutivo federal entonces usted está sentado en una parte del palacio nacional cuando afirman eso con la intención de ofender yo me río porque la verdad es que mejor vengan aquí al palacio nacional y lo conozcan porque pueden entrar ustedes pueden entrar y los turistas también hay una parte muy amplia de jardines hay museos está la última morada del presidente Benito Juárez hay hasta gatos y lo que se ciñe propiamente la presidencia de la república está en la otra ala y es evidente que tenga que ser un área de seguridad nacional ahí ahí acontecen las acciones y funciones del presidente de la república y qué bueno que mencionas lo del departamento porque la verdad es que cuando me dijo de vivir aquí pues yo no quise me asusté dije no qué voy a hacer ahí yo no quiero vivir en un museo mi hijo me dijo igual un día le dije hijito párate no quiero que estés ahí tirado no mamá es que vivimos en un museo yo no quiero vivir aquí ha sido una lidia para nosotros pero yo creo que tomamos una buena decisión como familia porque al estar trabajando aquí y tener actividades tan temprano le sería más cómodo su trabajo la segunda razón fue porque contribuiríamos mi hijo y yo a su propia seguridad entre menos saliera él a la calle o trasladándose creo que podríamos ayudarle a cuidar la seguridad nacional del presidente de la república no de Andrés Manuel López Obrador ni de Beatriz Gutiérrez ni de Jesús Ernesto no es la seguridad del titular del Poder Ejecutivo Federal por tanto es un inmueble que debe estar protegido también por cuidados desde cuidados de conservaduría propiamente artísticos digamos restauración hasta cuidados como lo han visto pues con algunas vallas a veces o con algunos elementos policíacos cuando hay intenciones de dañarlo que si lo han logrado creo que conteste ¿sí? ¿o tienes otra? sí una más simplemente también a modo de de despedida porque bueno pues es probable que ya no tengamos la oportunidad de que nos dé la palabra el presidente ahora darnos cuenta de que sí al lado de un hombre de un gran hombre hay una gran mujer gracias muchas gracias no presenté a Arturo Pabón de Tia Pocero gracias a ver tú llevas todo de saco gris llevas mucho rato a ver tercera fila Sandra Aguilar de Grupo Informativo hemos escuchado ya el trabajo que ha hecho conocemos de su trabajo como investigadora conocemos su trabajo en su más reciente obra conocemos también el trabajo que hace con su familia nos demuestra ver al presidente arroparla abrazarla apoyarse ya lo ha hecho pues sí ya lo ha hecho público me llegaron muchos mensajes le pregunté a mi madre ¿qué le preguntaría a Sala? ay a ver cuéntame ¿qué te dijo tu mamá? a la señora a la esposa del presidente y se quedó muda creo que hay que agradecer que existan mujeres como usted que representen a esa familia a esos valores que tengan esa sostén como pareja con una pregunta tan incómoda como la que hicieron o la que hizo uno de mis compañeros mi madre me dijo ¿cómo cómo responder eso? en familia en pareja y por reconocerle que existan insisto mujeres como usted que que nos alienten a mujeres como nosotras muchas que somos madres somos periodistas atendemos a nuestros hijos y y entender que desde nuestra trinchera también podemos ¿por qué no? pensar como usted aspirar como usted y pues ya dijo que le intimida mucho el pues el hablar en público el estar ser pública o ser pública yo no quiero ser pública exactamente y aún así pues tomó ese papel tan importante porque no tenía remedio mira yo antes de que bueno cuando ya había ganado mi presidente voy a hacer otra confesión cuando había ganado mi presidente yo recordé que salió por ahí antes en el 2018 un no sé si es el presidente o o el primer ministro o el emperador de Japón y salió en público a responder algo que inquietaba al pueblo japonés disculpen que no dé detalles porque no sé si acá ocurrió hace mucho o hace muy poco a decir que su esposa no iba a salir a eventos públicos porque estaba enferma que ella no podía salir porque estaba enferma pero que quería mucho a los japoneses y luego señaló que que tenía depresión o que padecía de nervios y yo dije pues yo iré y me voy a agarrar yo voy a decir yo quiero mucho al pueblo de México yo quiero mucho a mi esposo quiero mucho ayudar pero no tengo la capacidad temperamental para hacerlo y cuando vino todo esto de de que él fue electo y tomó posesión la verdad es que dije no puede ser así Beatriz tienes que hacer un esfuerzo para poder enfrentar tus propios miedos y ayúdate que Dios te ayudará y vaya pues he hecho un trabajo interior de fortalecimiento no soy una persona débil quiero aclararlo soy una persona fuerte pero había que hacer para mí un trabajo interior de fortalecimiento para enfrentar públicos creo que lo he logrado sobrellevar no quiere decir que en el futuro yo ya desee seguir ese camino yo espero retirarme para volver a como estaba yo antes tan tranquila y no tener que hacer esfuerzos con muchas personas públicas que por cierto las admiro cantantes políticos mujeres hombres futbolistas que tienen que salir al público y decir lo que hacen y hasta los regañan a los árbitros y este árbitro tal por cual y este futbolista es un tonto porque no metió el gol los admiro incluso en México admiro a los políticos hasta de oposición porque salen a decir aunque lo digan mal o bien con todas sus flaquezas o fortalezas los admiro porque dan la cara explican me caen mejor que los que no lo dicen es decir que hacen cosas clandestinas los admiro mucho la verdad porque se necesita fuerza lo hagan bien o mal para dar la cara y a mí me interrogó me interrogó mi ser sobre ese dar la cara y dije pues no puedo decir que tengo nervios y que tengo depresión porque yo no tengo depresión entonces dije bueno voy a trabajar conmigo con mi fortaleza pública espiritual o social y creo que avancé mucho eso no quiere decir que yo ahora me voy a seguir de largo no me ha costado mucho y él es testigo de lo que yo les digo yo creo más bien que voy a regresar a tener menos exigencias conmigo misma con relación a estos públicos desde luego yo soy académica ya lo saben aquí la compañera de la UAP Annalisa García Vilchis ya dijo que soy profesora de la UAP yo tengo que enfrentar públicos pero son otros son alumnos son conferencias congresos eso es para mí otra cosa es hablar de mis temas aquí ustedes no me van a preguntar de mis temas profesionales pero cuando nosotros vamos a congresos que son 10, 15 personas nos damos el vuelo de hablar de lo que nosotros queremos explicar desde el punto de vista académico y salúdeme mucho a tu mamá y dile que muchas gracias por su comentario y pregunta gracias a los dos una más de qué lado Jesús una más es que son un chorro mira a ver qué tiempo son ocho y media si tú quieres allá alguien que acaba de hacer así tú de negro el que estás haciendo así tú, 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 tú tú, exacto señor presidente con la venia señora Beatriz Gutiérrez Müller con la venia me brinca un dato usted como historiadora no creo que se vaya a quedar quieta soy de letras de letras aclaración y en base a eso ha recibido son dos preguntas ha recibido alguna invitación de la actual presidente electa Cleo de Chema Parto para pues formar parte del equipo de cultura no no le gustaría no y una segunda ha estado a lo largo de pues algunos años parte de su vida gran parte de su vida junto a un hombre que ha sido un luchador social ha sido un guerrero en la política el primer presidente de la república en tiempos contemporáneos que ha roto paradigmas ha formado prácticamente o ha hecho una línea de la historia moderna en nuestro país en la política escribiría tiene en mente escribir algo sobre su pareja en algún momento sobre la historia de nuestro país contemporáneo donde él él sea prácticamente el actor intelectual en la política moderna de nuestro país pues él no quiere yo tampoco pero ya vuelvo a decir nunca hay que decir nunca la vida a muchas vueltas si te puedo decir que soy escritora además de académica y que tengo muchas cosas en mi computadora que me gustaría publicar novelas cuentos ensayos y me voy a abocar a eso están terminados solamente necesito corregir cosas actualizar y publicar no sé tengo 10 inéditos en mi computadora entonces para que lleguemos a eso y que dices esa parte que mencionas pues falta no lo creo pero sí si escribo todo el tiempo eso es cierto gracias a ti a ver tú de verde acá gracias muy buenos días a todas y a todos Liliana Noble de Pulso Saludable Beatriz yo quisiera preguntarle mucho se ha hablado de que las mujeres hoy somos más visibles recién electa la doctora Claudia Sheinbaum en mi particular punto de vista creo que las mujeres siempre hemos sido visibles ¿qué opinión le merece esta concepción al respecto? y también me gustaría conocer cuál es su opinión acerca del trabajo que ha realizado el DIF la directora general del DIF Nuria Fernández Espresate mucha gente me ha dicho que gracias a la labor que haya hecho hoy el DIF no está considerado como una institución que solamente reparte desayunos o comidas en las escuelas hoy gracias al DIF estos grupos vulnerables tienen una representación y gracias a esto han podido tener acceso a clases a educación a la lectura por supuesto eso serían mis preguntas gracias con relación a la segunda creo que has hecho un resumen muy bueno sobre el trabajo del DIF y creo que correspondería a su titular extender ese informe final la primera me la puedes abreviar un poquito más las mujeres somos visibles desde que el mundo es mundo que no nos hayan querido ver es un asunto aparte a ver tú cuarta fila aquí tú la que tienes la mano así tú atrás del buenos días presidente Carlos Domínguez de Nación 14 presidente doctora buenos días más que una pregunta doctora pedirle que si nos puede comentar algo de lo mejor que le ha dejado ser la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador lo mejor es que seguimos juntos eso es lo mejor tú muchas gracias doctora por esta oportunidad pues sí la verdad como dice mi compañero están rompiendo paradigmas esta conferencia matutina igual con ustedes como familia y quería yo preguntarle qué mensaje le manda a algunos que tachaban al señor presidente a su esposo como misógino machista y bueno yo hace unas semanas le comentaba que era la primera vez que conocía yo a un presidente que respetaba a su esposa respetaba a su familia respetaba a sus hijos y bueno usted qué mensaje le puede mandar porque esto es histórico la verdad la imagen que ustedes están ahorita proyectando para las familias mexicanas para el pueblo mexicano pues se está rompiendo paradigmas por favor esa es mi primera pregunta ahorita yo creo que todas las personas públicas por esa razón están en una vitrina y donde el que va pasando les pone un un calificativo un adjetivo un epíteto un mote un alias y le dice que es culpable de quién sabe qué cosas ese es el riesgo que corren las personas públicas y el presidente López Obrador como el presidente de no se iba a decir Haití pero ahí hay primer ministro y creo que ahorita hay un problemita ahí pero vaya cambien de país de coordenadas geográficas es una persona que lamentablemente bueno el caso de mujeres presidentas o primeras ministras que lamentablemente pues por eso sacrifican tanto porque se exponen al público y se van a decir de ellos desde antes de Cristo hasta que se acabe el mundo se van a decir muchas cosas antes se decía que eran ladrones y después se dijo que eran misóginos y hace dos siglos se dijo que eran conservadores y hace trescientos años se dijo que eran agiotistas en fin no va a cambiar eso yo creo que lo importante no es que calificativos le den al presidente y a su esposa o a su familia sino que somos nosotros y eso que cada quien le ponga las palabras que desee la descripción visual o no verbal somos lo que están viendo aquí no hay fingimientos y somos personas que hablamos por nuestros hechos sobre todo yo en particular no tanto con las palabras sí y sobre todo que su gabinete pues es paritario también importante y en otro tema doctora así muy brevemente también comentaba el presidente que usted estaba manejando mucho lo de las razas en lo personal y como grupo aquí en oro sólido es un tema que nos interesa muchísimo porque efectivamente todos tenemos talentos tenemos bueno inteligencias no importa la raza todos tenemos muchas posibilidades usted si nos puede brevemente hablar acerca de esto porque me parece muy importante como dice el presidente seguir empoderando al pueblo de México a los mexicanos y que sepan que son valiosos y bueno pues sí me gustaría escuchar brevemente si me hace favor muchas gracias bueno no es una pregunta tan personal pero es una pregunta que te puedo contestar de un modo académico desde el siglo XIX comienza un auge en Europa sobre el tema de las razas superiores e inferiores y deriva incluso en la creación hasta de grupos religiosos para el siglo XX hay un convencimiento en Europa y en América por lo menos de que existen las razas y las razas son la amarilla la morena la dorada la de México le llamaban la de bronce la blanca este asunto va complicándose desde un plano retórico hasta uno que termina convirtiendo ya a esta definición de razas como una corriente de pensamiento es decir un racismo tanto a favor de una raza como en contra de otra los científicos del siglo XX viendo las complicaciones que derivaron de etiquetar a personas por su color de piel tamaño de ojos de los homóplatos del crecimiento cerebral de su altura de sus movimientos de manos de una fisiología se pusieron a estudiar si es posible que exista en el género humano las razas y la conclusión al día de hoy es que las razas en el género humano no existen pero ¿qué quedó? quedó el racismo no hay razas superiores ni inferiores busquen a los científicos que lo han hablado no hay un genetismo superior o de superioridad tampoco de inferioridad las razas existirían en los perros por ejemplo pero lo malo es que el racismo quedó como una ideología y ha hecho mucho daño a la humanidad yo creo que el ejemplo más hay uno interno y uno externo más cruel de cómo esta concepción ideológica de las razas derivó en acciones muy lamentables la mexicana es el caso del exterminio yaqui y el caso exterior es el holocausto nazi y creo que eso no debe volver a pasar entonces los que se sientan de raza superior híjole pues lean un poquito más para que se den cuenta que están equivocados y que no hay razas entre nosotros no hay razas no hay razas yo puedo estar más blanquita pero me puedo poner morena porque tomé el sol en fin pero no el color de la piel ni el tamaño los ojos habla de una raza eso es una equivocación histórica que qué bueno que ya se está reparando pero hay que insistir por ejemplo con los paisanos que están en Estados Unidos es un tema que tú que tú abordas mucho insistir que no hay razas y que en Estados Unidos deberían de ellos también de argumentar un poco más tanto los ofensivos como los ofensores deberían de argumentar más sobre ese tema y no pelearse que no les hagan caso nada más hasta el límite de que no les no les hagan un agravio mayor pero no hacer caso a la ofensa del racismo porque es también engancharse y no conviene mire que ya son cuarto para las nueve tú qué cosa me dices que cuando tardo mucho sí tienes razón miren yo me quiero despedir porque ustedes son yo entendí o entiendo yo fui periodista también 10 años conozco su trabajo y lo ejercí por una década ustedes se supone en teoría en la teoría del aula son mediadores entre el pueblo o la gente y este las autoridades ustedes son los intermediarios de la comunicación pero yo escribí un libro que se llama Feminismo Silencioso la verdad estoy aprovechando el espacio para para recordar que está este libro que es un testimonio reflexivo sobre mi paso por aquí y quiero pedirles un favor a ustedes que son o pertenecen a medios de comunicación como se les llama ahora y también a los que son medios de comunicación que se autodenominan independientes o dependientes o interdependientes o como quieran quiero que le den un recado mediante lo que voy a decir a sus jefes y a los dueños de los medios y a los que nos están viendo por internet directito se los voy a decir de las muchas reflexiones que yo hice en este libro hacia el final hay una parte que yo quiero que los que están escuchando sobre todo sin intermediación directamente de mi boca sepan sobre el tema de las entrevistas que he evado tanto como me ha sido posible te comparto una anécdota reciente y la cuento este libro es mi respuesta a mis preguntas es el producto de una profunda autoentrevista realizada a lo largo de más de cinco años aquí cabe hacer notar que los corporativos de comunicación ese es el recado que les pido si quieren no es de obligación aquí cabe hacer notar que los corporativos de comunicación sus dueños informadores y yo consumamos una especie de pacto no escrito ustedes ustedes hacen como que no existo eso quiero que le digan a los dueños de sus medios ustedes hacen como que no existo y yo también lo entendí más o menos en 2019 salvo algunas excepciones muy pocas y por lo común para inventar jugamos el mismo juego ustedes no existen yo tampoco vamos a jugar eso y lo jugué desde el inicio revelaron que iban a transferir cualquier rostro ligado al presidente al presidente a través mío que crearían todas las falacias posibles porque no gustándoles el nuevo régimen ni el líder habría que suponer los viejos esquemas ella delinquirá se postulará a cualquier cargo la cacharemos en una movida ilegal seguro cae con esto y aquello lo que ella haga no deberá gustarnos busquemos que nos disgusta y así con intuición yo di el primer paso en el 28 de mayo de 2018 no me verán en el gobierno ayudaré en lo que sea posible me ceñiré a hacer lo que soy una ciudadana no aspiraré a cargos de elección popular continuaré mi trabajo académico y atenderé a mi familia y así ha sido así ha sido queridos mexicanos y mexicanas esta relación de ignorancia y desdén de los medios de comunicación y sus corporaciones nacionales bien mirada es inverosímil en una democracia y más aún en pleno siglo XXI lo mejor esto lo he gozado lo mejor es que no me propuse nunca disputarles un solo encabezado noticioso sin embargo en un futuro cuando alguien revise este periodo de la historia de México tendrá que revisar este distópico vínculo entre la esposa de un presidente y los medios de comunicación pero lo más importante amigos paisanos mexicanos y mexicanos a mi parecer será la discreta formalización de un nuevo pacto con el pueblo de México en particular con las mexicanas qué gusto me ha dado qué gusto me ha dado este nuevo pacto gracias presidente por permitirme estar en tu conferencia de prensa permiso de un nuevo pacto de un nuevo pacto Gracias por ver el video.